Lo que vas a escuchar es una adaptación de fuentes primarias y estudios académicos. Cualquier parecido con la realidad es pura historia. El presidente del gobierno se llama Manuel Ruiz Orrilla. Buenas noches. Buenas noches. Y el líder de la oposición es el señor Praxedes Mateos Agasta. Buenas noches. Buenas noches. Dos años lleva reinando Amadeo I y a estas alturas, estamos empezando febrero, año 1873, se han sucedido seis gobiernos, seis y tres elecciones generales. Esto quizás en el 2023 no suene tan raro. Y aquí en el Ateneo de Madrid vamos a tener un debate entre estos dos líderes políticos para que los ciudadanos del presente y del futuro puedan escuchar de primera mano. Usted me va a perdonar, pero la segunda fuerza política del país es la del señor Pi y Margal. No entiendo qué hace aquí el señor Agasta. En fin, es verdad que el partido del señor Agasta es la tercera fuerza política. También es verdad que con el señor Pi y Margal hablaremos más adelante, pero yo lo que quería era tenerles aquí a los dos, a los representantes de las dos fuerzas monárquicas y amadeístas de España. No, si no hay problema. Yo debato con quien haga falta, aquí o en la China. Por mí como si debatimos en la logia del señor Ruiz Orrilla. Señores, nos quedamos en el Ateneo de Madrid. Comenzamos. 1873 Año Cantón es un podcast original de historia útil, creado y dirigido por Pablo Delgado. El señor Ruiz Orrilla, aparte de presidente del gobierno, es líder del partido radical, la izquierda monárquica, y el señor Sagasta del partido constitucional, la derecha monárquica, ahora en la oposición. Me va a perdonar que le interrumpa de nuevo. Si quiere hablar con un partido conservador monárquico, pregunte usted a los alfonsinos de Cánovas y no a Sagasta. Lo dice quien habla más con los antidinásticos que con el rey. Lo dice quien votó por el candidato portugués y prusiano, antes que a don Amadeo. A ver, señores, déjenme centrar la cuestión. Decía, ustedes dos pertenecieron a un mismo partido, el del general Prim, el partido progresista, pero ahora están separados. ¿A qué se debió la ruptura? Era necesario hacer esa división para consolidar la revolución. La revolución del 68 no es patrimonio suyo, señor presidente. Ustedes llegaron a la revolución a última hora. Y ahora viene con Aires de ser el perfecto heredero de Prim, de atraerse a los radicales a su partido. Me dice que soy un estorbo para la revolución del 68 y no se le ocurre otra cosa que aliarse en las elecciones municipales con carlistas y republicanos. ¿No se da cuenta de que para ellos cualquier comicio es un plebiscito contra el rey? Nosotros, los radicales, somos los defensores de la revolución y si nos atraemos a los republicanos es para que no cospiren. Enseguida hablamos de carlistas y republicanos, pero antes querría preguntarles por... Usted es el traidor a la revolución y un vendido a serrano. Señor Rizaría, por favor, quiero preguntarles... Un calamar, un calamar abrazado al poder. Eso es lo que es usted. Quiero preguntarles, señores, por el turno, el turno bipartidista entre los dos partidos monárquicos. Señor Sagasta, ¿por qué es importante el turno? Es fundamental para que el periodo constituyente termine y se asienten las reformas. La revolución ha otorgado a los españoles unas libertades y derechos que no están preparados para ejercer. Fíjese, mientras haya 11 millones de españoles que no sepan leer ni escribir, es imposible la libertad, el uso de los derechos individuales y el cumplimiento de la Constitución. ¿Y cómo ve el turno ahora mismo? Mire, el mal que aqueja a nuestro país es la organización de los partidos. Nos tratamos como enemigos encarnizados, y con tal encono ya no hay gobernantes ni gobernados, sino perseguidores y perseguidos. Entiendo que la situación es semejante a la del reinado de Isabel II. Todos los hombres y todos los partidos, más que dirigidos por su conciencia, parecen impulsados por la pasión, antes que movidos por sus nobles convicciones, parecen arrastrados por el despecho. En cualquier caso, ya le hemos citado anteriormente, el señor P. Margal asegura que entre ustedes dos hay un abismo insondable por el que se va a despeñar la monarquía. ¿Qué tienen que decir a eso? El problema es precisamente el señor P. Margal. Usted, presidente, es un filo republicano seducido por don P. Margal. Y el único que está seduciendo es usted, y al rey. ¿De verdad se cree que el rey confía en usted? Mire, señor Zorrilla, la deriva republicana de su partido no tiene vuelta atrás. Le auguro que más antes que después usted me llamará para salvar a la monarquía. Pero será tarde. Ustedes están en la restauración de los borbones, en la dictadura militar y en la oposición demagógica. Nosotros veneramos la monarquía y sus leyes fundamentales. Usted, Sagasta, quiere ser el nuevo prín. Bien, se dice progresista. Sí, progresista, democrático, como lo fueron los progresistas en Cádiz. Entonces reconozca que tiene menos diferencias con nosotros que con el señor Serrano, que ahora forma parte de su partido. Lo necesita para ser algo monárquico. Yo soy leal a la gloriosa legitimidad de la dinastía de Saboya. Usted cree que el poder está hecho a su medida y está dispuesto a derribar al rey si le deja fuera. Bien le gustaría a usted apoyar nuestras propuestas de separación iglesia-estado, pero se conoce que Serrano le ha absorbido el seso para acabar siendo un conservador. ¿Es conservador adaptar las instituciones fundamentales del país a las costumbres públicas? ¿Es conservador exigir que se cumplan los deberes constitucionales? ¿Es conservador afianzar la monarquía no como forma eventual, sino como elemento indispensable para organizar el país y fundamento de las libertades públicas? ¿El partido que no tenga que conservar no es un partido político, no es un partido de gobierno, sino de anárquicos y perturbadores? Y por eso no quiere la reconciliación con nosotros, sino crear un partido conservador que nos domine. El mal que queja nuestro país es la organización de los partidos. Si no arreglamos la situación, habremos traído aquí a Don Amadeo para hacerle víctima de nuestras pasiones y nuestras miserias. A usted, Sagasta, ni está ni se le espera para salvar a nadie. Y Serrano mañana se le puede volver alfonsino. Tengo la impresión de que ustedes ven al rey como un rey de partido para favorecer sus intereses y ambiciones, no como una figura neutral. Ustedes están haciendo una lucha muy cainita. ¿Usted no sabe que el rey me llamó a formar gobierno para frenar la conspiración militar que se prepara y que el señor Sagasta es incapaz de contener? Quizá porque sea cómplice. Una conspiración republicana es la de sus apoyos parlamentarios que buscan crear en España una comuna de París. Se pueden hacer reformas sociales sin que se provoque la comuna de París en España, señor Sagasta. Incluso podemos facilitar el debate con los internacionalistas. El pueblo español rechazará sus principios. Tranquilo. ¿Usted está con los que quisieron matar al rey el pasado mes de julio en la calle Arenal? Señor Zorrilla, ustedes son monárquicos porque el rey les dio poder y si el poder se les escapa serán capaces de ir a la república. Antes de continuar con este debate sobre el Estado de España en 1873, un pequeño apunte. En el canal Historia Útil pueden escuchar las entrevistas a Eduardo Higueras, historiador especializado en Manuel Ruiz Zorrilla, también en Historia del Liberalismo y Republicanismo en la España del siglo XIX. Y en cuanto a Sagasta, contamos con las entrevistas no de dos biógrafos, sino de los dos biógrafos actuales, José Luis Ollero y José Ramón Milán, como digo, en el canal Historia Útil. ¿Dónde estaban y qué hicieron estos dos líderes políticos en el sexenio democrático, especialmente durante la Primera República Española? A Ruiz Zorrilla lo que la vale es el prestigio de ser un reformista, de ser un hombre de energía, de bríos. El programa de gobierno con el que va a las elecciones el Partido Radical prometen cumplir las promesas de la Revolución de Septiembre en su integridad. Tanto su actuación personal como la actuación de su propio partido quedan durante los primeros meses de la República de 1873 en una situación también de provisionalidad. Y le dice que Sagasta, en más de una ocasión, no le dijo la verdad. Entonces, Amadeo no se fiaba de Sagasta. En cuanto vio cómo era Sagasta de maniobrero y que lo que quería era manipular a todo el mundo con tal de seguir en el poder, pues claro, desconfió de él. Y Sagasta tampoco se llevaba especialmente bien con el rey. Volvemos al Ateneo de Madrid, volvemos al debate entre Manuel Ruiz Zorrilla y Praxe de Mateo Sagasta. Señores, les pregunto por un tema importante. Hace pocas fechas el gobierno del señor Ruiz Zorrilla abolía la esclavitud en Puerto Rico. Algo necesario que el señor Sagasta está tratando de desacreditar él y toda la paracernalia antiabolicionista. ¿No le preocupa a usted la economía española de ultramar? El rey firmó el fin de la esclavitud en Puerto Rico. Francia e Inglaterra nos llevan décadas de ventaja. Señores, ¿creen que ante el conflicto de Cuba, cinco años van de guerra, hay que hacer algo en la política de la isla? Hay que actuar en Cuba, pero primero debe cesar la guerra. En eso estamos de acuerdo. Hacen falta reformas, pero no abolir la esclavitud. Lo dice quien apoyaba la abolición de la esclavitud en el 68. Al menos yo no recurro a viejas glorias como espartero. Hipócrita. Todo el mundo sabe que recurrió a él porque Narváez y O'Donel están muertos. Le falta a usted tiempo de recurrir a la huija. Sin duda el país necesita estabilidad. ¿Pueden ustedes dos hoy garantizar el turno? Por mi parte sí, pero del señor Zorrilla no hay quien se fíe. Dice que quiere un sistema turnista como el inglés, al que lleguemos los dos partidos. ¿Se puede creer que en las últimas elecciones su partido tenga 294 diputados, los republicanos 76, los alfonsinos 14 y nosotros los conservadores 9? Son mis cortes, señor Sagasta. Usted y yo hemos sido ministros de gobernación y sabemos organizar comicios. Ahora mismo el país necesita estabilidad. Y no le basta a una mayoría más que absoluta que se apoyan los republicanos federales del señor Pi y Margal. Mire, señor presidente, serán sus cortes, pero sus promesas electorales se han venido abajo. Miente. Este gobierno ha abolido las quintas y la redención en metálico. El mismo día que manda filas a 40.000 soldados para sustituir a los licenciados. Usted es incapaz de garantizar la seguridad hoy mismo en Madrid. Mire, ¿sabe por qué es importante la seguridad? El jornalero gana poco, trabaja mucho y hace huelga. Los trabajadores exigen más salario y al fabricante le cuesta más producir. El propietario se ahoga en impuestos y en amenazas carlistas y federales. No hay seguridad, señor presidente. Las reformas están llegando, a pesar de los conservadores. Por cierto, ¿desde cuándo es usted el defensor de las clases financieras? No le quite peso al señor Canovas. Mire, señor presidente, ustedes se aprovecharon de la incomprensión de obreros y campesinos. Les mintieron con demagogia para tumbar mi gobierno. Y la guerra carlista estalló bajo su ministerio. No se olvide. Vamos llegando al final de este encuentro, de este debate. Si les parece, hablemos de la guerra civil. El único avance contra los carlistas fue bajo mi gobierno. ¿Se olvida usted del convenio de Amorevieta o es que no dice nada porque lo logró el general Serrano? Ni Serrano es espartero, ni Carlos VII es maroto. Ni Amorevieta es vergara. Los batallones carlistas se rehacen, lo reconozco. Pero estamos en ello. ¿Cómo está en ello, don Manuel? Con un ejército indisciplinado lleno de transfugas hacia los carlistas o republicanos, suspendiendo las garantías constitucionales y usando al rey como un dictador marioneta. Soy monárquico del rey Amadeo y de la dinastía Saboya. Y como presidente del gobierno estoy dispuesto a morir a la puerta de palacio en defensa del rey. Yo fui a Italia a recoger a don Amadeo y le profeso verdadero afecto como amigo. Soy monárquico verdadero, más monárquico que usted. Yo creo que soy el único monárquico de España y creo que, si faltase el rey, una catástrofe inmensa se desplomaría sobre mi patria. Yo no niego. Fíjese lo que le voy a decir, don Manuel. Que sea usted un buen estadista. Pero la pasión le domina la razón. Señor Ruiz Orrilla, como presidente le pregunto. Se rumorea que el rey planea abdicar. Infundios. Pues bien que el rey le amenazó con abdicar si no formaba gobierno, don Manuel. ¿Puede usted jurar que el general Serrano no está preparando una conspiración militar para derrocar al rey y traer a Alfonso de Borbón? No, por favor. Yo como usted soy adicto a los tres jamases del general Prim. Es un secreto a voces que los despachos están preparando la caída del rey. Ustedes dan el visto bueno a toda esa campaña que persigue a los que no apoyan ni a su partido ni a la república. No se confundan, ¿eh? El señor Sagasta no dice todo esto porque apoya al rey. Es que va contra mí. Y lo seguirá haciendo aún estando en república. No le quepa la más mínima duda. En fin, queda claro que el país no tiene una estabilidad sólida, al menos parlamentaria. De todas formas, les agradezco a los dos su tiempo, señores Manuel Ruiz Zorrilla y Praxe des Mateo Sagasta. ¿A usted? Buenas noches. Buenas noches. A parte de este debate, puedes escuchar las entrevistas a Eduardo Higueras, experto en Ruiz Zorrilla, y a José Luis Ollero y José Ramón Milán, especializados en Sagasta, en el canal Historia Util. Y hoy han prestado sus voces Luis Henares como Manuel Ruiz Zorrilla y Fran García como Praxe des Mateo Sagasta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.